Martín Odegaard ya sabe lo que es vestir la camiseta blanca. Titular y con el 10 a la espalda, el noruego ha debutado con el Real Madrid-Castilla esta misma mañana en el Alfredo Di Stéfano. 60 minutos que le han servido para demostrar detalles de calidad en un partido amistoso, que se ha disputado a puerta cerrada ante el Beijing One de Gregorio Manzano. Ha hecho un buen partido, no ha marcado ningún gol, pero se le han visto las buenas colgadas que tiene, que en el futuro será un gran jugador. Porque Odegaard además ha participado en las jugadas de dos de los tres goles del conjunto blanco. Es un jugador muy habilidoso, muy talentoso, en los últimos metros finales es un futbolista que piensa con el balón. Un partido que ha terminado 3-3, en el que el joven noruego de solo 16 años ha respondido con buenas sensaciones a la confianza que le ha dado un Zidane, hoy ausente. Pero para Manzano aún falta mucho para compararlo con Messi. Empezar a comparar yo creo que con 16, 17 años a un chaval con Messi para mí es una locura. Y el futuro dirás. Odegaard ya calienta motores para esperar su oportunidad con el primer equipo. De momento ya ha sido inscrito en la Champions con el dorsal 21.